Hola a todos y bienvenidos a Aletechnit Bueno, como veis, ¿qué os traigo hoy? Pues el JJRC H29, bueno, este es el modelo C ¿De acuerdo? Tenemos varios Así que nada, esperad un segundito, no seáis impacientes Y aquí la intro Bueno, lo que os digo, el H29, bueno, como veis le tengo fuera Le he puesto ya las patitas, las que veis que son muy blanditas Y absorben muy bien los impactos Bueno, ya veis que es de un tamaño pequeñito Ahora os mostraré lo que mide y lo que pesa Una batería de 3,7 voltios, 450 miliamperios, 7 minutos de vuelo No da más El mando de control ¿De acuerdo? Muy ergonómico, estilo Xbox, ya sabéis El típico de Sima y de todas esas cosas ¿La caja que nos viene? Pues, la verdad, que lo que nos solemos encontrar siempre Destornillador Vamos a explicarlo para que lo veáis Manual de instrucciones, en inglés y en chino Las protecciones Un pad de dos hélices de repuesto Ya estamos en rebaja El cargador típico de toda la vida Perdona Pues ya veis que la conexión de la batería es el tipo T Y un destornillador Poco más nos trae Entonces ya la verdad que tampoco vamos a perder el tiempo con esto Muy chula, muy bonita la caja, muy bien protegida No viene en 40 plazos Bueno, pues aquí tenemos el dron Vamos a proceder a pesarle A ver lo que pesa este cacharrito Ya sabéis que es un dron pequeñito, ligero Me recuerda mucho al H98 Quizá más robusto Se le ve mucho más robusto Yo creo que va a aguantar mucho mejor los impactos Más dron, ya sabéis Es la gama esta que les ha dado ahora por sacar Entre los de iniciación y los mini drones Bastante más grande que un mini drone Este cacharrito viene pesando unos 77 gramos ¿Veis? La batería Viene pesando unos 14 gramos 13, 14 gramos Y bueno, la cámara No sé si se la voy a sacar Porque es un poco rollo La secaremos No sabéis que luego esto es tan horrible Bueno, vamos a ver Y la cámara pesa 9 gramos ¿De acuerdo? Bueno, pues luego se la ponemos El dron sin cámara 68 gramos A ver, ¿qué os puedo decir de él? Vamos a medirlo Lo primero Yo digo lo que mide este dron Este dron mide 14 centímetros entre ejes ¿De acuerdo? Y tiene una altura De 9 centímetros y medio Y a la parte de abajo De 5 y medio ¿La cámara? Pues bueno, la típica cámara Ahora la han dejado fija Me gustaban más antes Cuando JJRC te las traía Que podías graduar la orientación de la cámara Pero bueno No nos podemos quejar tampoco Porque la verdad Este dron viene costando unos 30 euros Más o menos Me parece que es 30 y poco Y está bastante bien Compartimento de batería Le tenéis aquí ¿Veis? La batería entra bastante bien Yo creo que es mucho más grande Ya no Porque veis Es una de las finitas Y conectaríamos el conector Meteríamos la batería Que hay espacio Ya os digo Yo no sé si entrará una de 500 Ya lo probaré Y cerraríamos la chapita Eso sí está bien ¿De acuerdo? Y bueno Poco más ¿Cómo vuela este dron? Pues bueno Me imagino que estaréis viéndolo en el vídeo ¿Cómo vuela? Es un dron bastante rápido Yo no esperaba que fuera tan rápido La verdad que no me esperaba nada Digo, será Yo qué sé Otro dron Como tantos de estos Porque cada día sacan uno La estética de a la vez Brutal Súper bonita ¿Qué más? ¿De velocidad? Pues lo que os digo De velocidad Está muy bien Giros sobre su eje No está mal tampoco No le podemos pedir gran cosa Ya os digo Graba bastante bien la cámara No sé si sea una del otro mundo El giros sobre su eje Resistente Y poco más Puedo decir de él La verdad Asciende muy bien Me ha gustado muchísimo Muy divertido Ya lo veréis en el vídeo Ya os digo Es increíble Como vuela Y yo no esperaba nada A él Oye mira Pues una opción más Que no te quieres iniciar Con uno Ya tipo X5 Estos están súper bien La verdad Yo lo veo Un buen dron Para iniciarse Muy robusto Vuela genial Ya os digo Y poco más Vamos a ver Las funciones del mando Para que lo veáis Bueno El botón de encendido Sería este Y qué más Sincronizarlo Se sincroniza solo Estos son los trim Y los trim De acuerdo Derecha a izquierda Trim adelante y atrás Trim giro sobre su eje Y trim de ascensión Ya sale la potencia Que tiene el dron Cuando le damos hacia arriba Este botoncito Una presión sería modo headless Dejándolo apretado Entraría al modo headless Estos dos de aquí El de arriba Sería foto Y el de abajo Sería video Este botón de aquí Lo típico Los clips Es una presión Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia derecha Hacia izquierda Hacia atrás Y poco más Ya os digo Vuela súper estable Bastante rápido Y... Buen giro sobre su eje No es que sea tan rápido Como el H98 Pero es un dron más robusto Entonces para iniciarnos Está genial Vamos a encenderlo Para que lo veáis Tiene botón de encendido Y apagado Y veis Empieza a parpadear Tendríamos el mando Parpadea más deprisa Y de golpe se pararía Y ya tendríamos el dron Sincronizado Ya veis que en el anterior vídeo Y me pego una curra El amigo Impresionante Ya tenemos el dron Y como veis Es un dron Súper estable Pero súper estable Es un dron Que podemos volar Tanto en interior Como en exterior Porque con este tamaño En un salón medio Ya lo podemos volar Hombre No podemos hacer el cabra Súper rápido Pero en modo 1 Modo 2 Como mucho Lo podríamos utilizar Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en un próximo vídeo del canal Ya sabéis Si os gusta el vídeo Darle like Comentar y suscribiros Y si queréis algo Ya sabéis Para eso están los comentarios Y nada chicos Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!